saludos familia en este vídeo voy a compartir con todos ustedes varias razones por las cuales yo estoy super mega optimista con litecoin y bitcoin cash este vídeo comienza ahora bueno mi gente ya ustedes conocen que cuando yo estoy hablando de cifras numéricas es porque voy al final del vídeo a utilizar estas cifras numéricas para poder obtener un precio posible futuro de las cripto monedas que estoy analizando que son de bitcoin cash y litecoin mire mi gente si aún usted no tiene bitcoin cash y litecoin en su portafolio de cripto monedas les aconsejo de que comiencen a acumular estas dos cripto monedas todos sabemos de que bitcoin es bitcoin porque porque cuenta con un suministro total limitado de cuánto de 21 millones de monedas miren en la actualidad bitcoin controla el mercado porque porque en la actualidad bitcoin es el que tiene el market cap más grande que en la actualidad es de 770 billones de dólares con un volumen impresionante de 2.4 trillones y obviamente esto va a seguir aumentando y su all time high fue de 63 mil 731 dólares miren vámonos a bitcoin cash que en la actualidad cuenta obviamente con el mismo suministro total de cripto monedas que es de 21 millones en circulación hay 18.8 millones con un market cap de solamente 10.3 billones con un volumen de en el periodo de 24 horas de 2.7 billones con un valor de 545 y su all time high fue de 1518 dólares en el otro lado tenemos a litecoin que su all time high fue de 401 dólar como podemos ver aquí tiene un suministro un suministro total de cuatro veces más que el de bitcoin y el de bitcoin cash que sería entonces de 84 millones monedas disponibles 66.7 millones con un market cap solamente de 9.7 billones de dólares con un volumen de 24 horas de 2.8 billones y un precio actual de 144 dólares por monedas bitcoin es bitcoin porque por esta simple razón porque solamente tiene 21 millones de monedas como suministro total bitcoin y estas otras dos monedas que les estoy presentando como bitcoin cash y litecoin son precisamente bóvedas para poder almacenar riquezas mi gente si aún ustedes no han invertido en estas dos cripto monedas les les puedo garantizar de que estas cripto monedas se van a van a explotar en valor y se los voy a demostrar con matemáticas pero antes quiero enseñarles el el etf o no es un etf todavía pero está básicamente funcionando como si fuera un etf y es el grayscale bitcoin trust y les voy a enseñar que ellos tienen en sus top holdings y aquí es donde mucha gente que aún está dormida en cuanto a invertir en estas cripto monedas debería despertar ok esto que está aquí es un infográfico de grayscale investments aquí están todas las cripto monedas en las cuales ellos están invirtiendo las cantidades y el dinero invertido esto que está aquí es el total de dinero invertido que es de 36.34 billones de dólares yo llevo siguiendo y analizando y investigando este infográfico ellos siempre cada mes lo actualizan como pueden ver aquí aquí dice que la última vez que fue actualizado fue en julio 31 de este mismo año y yo estoy yo soy testigo de que estos billones continúan aumentando miren mi gente grayscale tiene en control de monedas de light coin tienen 1.5 millones de ellas dinero invertido serían 229 millones de bitcoin cash ellos tienen en control 319 mil monedas de ellas y en dinero invertido serían 175 millones quiero recalcar o mencionarles tomar esta oportunidad para mencionarles de que ellos también tienen a chain link y tienen 281 mil monedas de ellas y dinero invertido sería de 6.4 millones de dólares prontamente estaré haciendo un análisis de esta cripto moneda porque este protocolo me gusta muchísimo y veo un potencial gigantesco que esta moneda aumente gigantescamente el precio de la misma mi gente esta gente los quiero dejar con esto si esta gente tienen tantas cripto monedas de estas dos cripto monedas que todo el mundo aún continúan ignorando deberás que yo digo pero porque la gente aún no se ha dado de cuenta del gran potencial que tienen estas dos cripto monedas de aumentar en precio porque por su suministro limitado que poseen ambas miente vamos a darle duro ahora a la tabla de exceo porque como ustedes saben eso lo más que me gusta a mí son los números vamos a darle duro a los números ahora bueno mi gente yo coloque todas las cifras precio actual de bitcoin es de 41 mil dólares litecoin 144 dólares bitcoin cash 545 su all time high de bitcoin fue de 63 mil 751 dólares litecoin fue de 401 dólares y el de bitcoin cash fue de 1.518 dólares porque esto es importante porque aquí vamos a ver esto que está aquí miren en la actualidad los ratios eso lo que quiere decir es básicamente que necesitamos de litecoin ven aquí litecoin bitcoin dice necesitamos 285 litecoins basado en su precio actual para poder adquirir un bitcoin en bitcoin cash necesitamos 75 bitcoin cash basado en el precio actual de 545 dólares para poder adquirir un bitcoin bitcoin so cuando sucedieron estos all time highs los ratios bajaron y esto siempre sucede los ratios siempre bajan cuando el número en la cantidad del precio el número del precio aumenta so yo hice un vídeo en el cual yo estoy diciendo de que bitcoin va a llegar a 2 millones de dólares de aquí a una década bitcoin va a costar 2 millones de dólares por moneda mi gente eso sí va a suceder prontamente vamos a recibir una avalancha de dinero de compañías de corporaciones que van a estar utilizando el dinero que tienen en efectivo estacionado en su balance sheets para poder adquirir el porcentaje de ganancia que se adquiere por 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 medio de invertir en cripto monedas o voy a utilizar solamente de que supuestamente bitcoin va a alcanzar un millón de dólares por cripto monedas ok boom qué significa esto esto significa que el market cap se va a elevar a 21 trillón de dólares esto azul que está aquí es que yo voy a invertir 12 mil dólares en este mes o en el próximo mes estoy estoy ahí todavía estoy esperando a ver qué sucede si estamos en el bull market o estamos en el bear market déjeme su contestación de que usted piensa si todavía estamos atravesando por el bear market o por el bull market pero aquí tengo 12 mil dólares que voy a estar invirtiendo y para hacer esto más divertido dividir los 12 mil dólares en tres partes 4 mil dólares para bitcoin 4 mil dólares para la icone 4 mil dólares para bitcoin cash porque usted dirá no por inviértelos en chivas inviértelos en biche inviértelos en otras cripto monedas mi gente yo tengo bastante dinero invertido en otras cripto monedas pero estoy convencido de que estas cripto monedas están en la actualidad son cripto monedas que están siendo ignoradas marginadas yo no sé por qué pero la gente aún está dormidas con litecoin y bitcoin yo he utilizado ambos protocolos y la velocidad y el precio de ambas cripto monedas tengo que resaltar el de la icone es muchísimo más económico hacer una transacción con litecoin y el proceso de transferencia es súper rápido bitcoin tarda como dos horas like bitcoin tarda como dos horas en transferir y bitcoin cash tarda como una hora pero la icone es bien rápido tarda como una media hora más o menos mi gente no se duerman con estas dos cristo monedas porque yo estoy seguro de que si van a subir so ya les explique lo que quiere decir a este rey show la so cuando sucedió el all time high so obviamente los ratios siempre bajan so cuando sucedió el all time high necesitábamos 159 de monedas de litecoin la para poder adquirir un bitcoin cuando bitcoin estaba este precio de su all time high que era de 63 mil 751 dólares con bitcoin cash necesitábamos 42 bitcoin cash para poder adquirir un bitcoin cuando bitcoin cash costaba solamente 1518 dólares mire mi gente si cuando bitcoin alcance el millón de dólares este ratio va a bajar va a bajar sustancialmente y va a bajar yo pronóstico a un 100 y el de bitcoin cash va a bajar fácilmente a un 27 ok miren esto que hace esto cuando nos da básicamente un precio futuro de litecoin de 10 mil dólares por litecoin y de 37 mil dólares por bitcoin cash mi gente que significa esto aquí obviamente están los los market caps que va a elevar a litecoin a 840 billones de dólares en su market cap y el market cap de bitcoin cash se va a elevar a 777 billones de dólares inversión precio de compra que fue de 41 mil dólares si estuviese haciendo la inversión ahora en la actualidad la me va a dar una cantidad de moneda de 0.10 en bitcoin bla con una ganancia posible de ganar de dos mil 338 por ciento ganancia en dólares se traduce a 93 mil 528 ganancia más inversión se traduciría a 97 mil 528 dólares pero está tratan aquí viene lo bueno si yo invierto en light coin al precio de compra el de la actualidad que es de 144 dólares voy a adquirir 27.7 monedas y si subiera se alcanzara un precio de 10 mil dólares que posiblemente algunos o muchos de ustedes dirían 10 mil dólares mi gente cuando el resto de la gente se se despierte de este coma financiero que aún algunos habitan y aún están dudosos de que bitcoin puede alcanzar un millón de dólares mi gente ahí es que todo el mundo va a correr vamos a invertir en la icon en bitcoin cash y en el resto de la manada mi gente esto va a ocurrir prontamente yo puedo decir que esto este este precio futuro puede alcanzar se puede ser alcanzado en menos de una década mi gente y yo pacientemente al ver estas ganancias voy a esperar con mucha paciencia y voy a invertir cuatro mil dólares en light coin y cuatro mil dólares en bitcoin cash porque porque ya yo tengo bastante dinero invertido en las otras cripto monedas ok son cuatro mil dólares al precio actual son 27.7 ganancias en porcentajes sería de 6 mil 844 por ciento traducido en ganancias en dólares sería 273 mil dólares ganancias más inversión 277 mil dólares qué quiere decir eso que su inversión inicial de 12 mil dólares en estas dos bellezas que están aquí tiene lo mismo con bitcoin cash el precio actual sería de 545 solamente vamos a adquirir 7.3 monedas el precio en ganancia en porcentajes en porcentajes sería 6.696 por ciento en ganancias en dólares sería de 267 mil dólares ganancia más inversión 271 mil dólares qué quiere decir eso que su inversión inicial de 12 mil dólares en estas dos bellezas que están aquí tiene la gran probabilidad de que usted genere ganancias de 635 mil dólares ganancias más inversión sería de 647 mil dólares mi gente que ustedes piensan de este análisis que yo estoy haciendo sobre el light coin y bitcoin cash mi gente hay mucha gente que está dormido con estas dos cripto monedas y yo no voy a pertenecer a ese grupo yo veo que estas cripto monedas van a alcanzar un precio gigantesco porque porque son bóvedas para acumular riquezas debido a el límite de su suministro total que tienen light coin con 84 millones bitcoin cash igual que el de bitcoin con 21 millones de monedas mi gente nos vemos en el próximo vídeo y como siempre bendiciones éxitos y ¡Peace!